La Asociación Brasileña de Jerefor y Bráfor, presente por cuarto año consecutivo en Bolivia, está promocionando esta raza carnicera, adaptable a climas tropicales con buena precocidad, habilidad materna y ganancia de peso. El objetivo que tenemos acá es difundir estas dos razas que son como máquinas de producir carne. Esa es la idea, que se desarrollen acá, como ya está se desarrollando, como ya tenemos ganadería en Jerefor y sus cruces acá en Bolivia. Acá es como el tercer o cuarto año que venimos. Tiene una aceptación muy grande porque es una raza que agrega calidad de carne. Tiene una ganancia de peso muy rápida y una buena adaptación al clima caliente. Entonces las personas se concordan y están desarrollando mucho la raza acá. Solo produce carne, no tiene nada de producción de leche. Tiene una buena habilidad materna, pero su objetivo es para la producción de carne. Y la carne van a probar hoy por la noche y ver la calidad. El Jerefor es un ganado europeo de Inglaterra. Está en Brasil hace como 150 años. Y el Bráfor es el cruce del Cebu con el Jerefor. Así tenemos algunas características del Jerefor, como la calidad de la carne, la docilidad, la habilidad materna. Con la adaptabilidad a los dos climas más calientes del Cebu. En Brasil lo hicimos con el Or, pero puede ser con Brama también sin problema. El desarrollo genético de las razas cebuinas en Bolivia se ha dado gracias al apoyo de la Asociación Brasileña de Criadores de Cebu. Que este año estuvieron presentes en el Pocruz inaugurando su propio stand. Con la idea de participar en cada versión como soporte técnico para su Cebu. Es un honor muy grande estar presentes en la feria. Los criadores de Bolivia son nuestros hermanos. Las asociaciones son hermanas. Entonces es una manera de decir a ustedes cuánto nosotros somos agradecidos por la confianza que ustedes tienen en nuestro trabajo. Tenemos más de 20.000 socios. Y nosotros hacemos un trabajo muy fuerte de selección, de mejoramiento genético ya hace muchos años. Este año incluso hacemos 80 años de trabajo en la BCC. Entonces pueden imaginar cuánto tiempo ya tenemos de trabajo de selección y de mejoramiento. Es muy importante también que este trabajo de Brasil hoy en día ya es utilizado la genética acá en Bolivia. Entonces estamos muy satisfechos de mirar la calidad del ganado de ustedes utilizando como base la genética de Brasil. Y Cigar Bellini, gerente internacional de esta asociación, que es la más grande del mundo, destaca la presencia de la genética brasileña en Bolivia, así como el buen trabajo de mejoramiento de las razas cebuinas. Vamos a intentar estar con ustedes todos los años, lo máximo posible en las ferias, para podernos apoyarlos en el trabajo técnico, en el trabajo de juzgamiento y también todo lo que la Asociación Cebu necesita de nosotros. Lluvias son siempre bienvenidas. En Brasil estamos precisando mucho de ellas y qué bueno que llegó acá en Bolivia. Entonces lluvia es sinónimo de productividad.